Bueno, noticia de último momento, nos vamos a las calles. Vamos a Barrio Villa La Tela con Sergio Antoniassi, móvil en vivo. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en Barrio Villa La Tela. En esta calle, en esta avenida, Aviador Valente, se ha producido un mega operativo. Todo esto que se ve aquí tiene que ver con desarmaderos de automóviles. Entonces, fíjense ustedes los restos de vehículos que hay. El comisario mayor, Carlos Palaver, está con nosotros. Comisario, bueno, cuéntenos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en materia de la investigación, lo que podemos decir es que todo se ha llevado adelante dentro de la órbita de la Justicia Federal. Quien nos acompaña acá en el operativo, el fiscal Iraverian, les va a dar más precisiones al respecto. Lo que podemos hablar de la fase operativa es que dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba se están llevando adelante más de 120 allanamientos, todos relacionados en materia del robo de situación de vehículos. Como ustedes podrán observar en una de las imágenes, van a ver que atrás nuestro ven un vehículo que ha sido sustraído en las horas anteriores. ¿Hace un rato nada más? Hace un rato, hace pocas horas. Y al frente, en este descampado, ustedes van a ver que hay gran cantidad de vehículos que han sido quemados, que ya vamos a acotejar, que seguramente han sido desarmados y deben tener el pedido de captura de secuestro de estas horas anteriores. ¿Un mega operativo que no incluye solamente a Córdoba? No. Estamos hablando de allanamientos que se están llevando adelante en la ciudad de Córdoba, ciudades del interior provincial y provincias del norte del país. ¿Esta es una banda muy grande de delincuentes que actúan desarmando vehículos? Por ejemplo, nosotros hablamos de una gran asociación ilícita y nosotros la definimos como varias células inactivas que confluyan con un solo fin. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hemos logrado desbaratar en esta oportunidad es toda la cadena delictiva en materia del robo de vehículos. Esto creo que es una política institucional clara y concisa en materia de lo que es lucha contra el crimen organizado. ¿Qué queremos decir acá? Que nosotros no hemos solamente atacado a quien levanta el vehículo, sino también a quien lo transporta, a quien lo desarma, a quien lo epapela, a quien lo transgrede fuera de la frontera de nuestro país. Gracias, comisario Palaver. No, por favor. El mayor Palaver. Y aquí, Maximiliano Airavedian, el fiscal. Bueno, un mega operativo, doctor Airavedian. Así es. Se trata de 115 allanamientos. Hay 60 personas imputadas con orden de detención. Ya se ha detenido a buena parte de los buscados y se han secuestrado autopartes de origen delictivo, vehículos, dinero. Así que es positivo el resultado totalmente. Doctor Airavedian, ¿esto es la punta de un iceberg de una cadena delictiva o es el final de un operativo? No, es el cierre de una investigación bastante compleja que llevó la policía de la provincia durante mucho tiempo. Hemos estado trabajando conjuntamente la Fiscalía Federal con la provincial, con el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Y gracias a ese trabajo prolongado y con mucho esfuerzo de la policía de la provincia es que se pudo llegar a este resultado. Es decir, la investigación no comienza hoy con los procedimientos. De alguna manera es el cierre de la parte policial de la investigación, aunque seguramente restan todavía muchas medidas por realizar. En este sector, ¿cuántas personas se detuvieron? No tengo el número por sector. Me van informando del número de detenidos en los procedimientos. Ya son aproximadamente 35 los detenidos y en este momento me estaban informando de algunas detenciones más que se están produciendo. Gracias, Fiscal. No, gracias a usted. La Justicia de Córdoba trabajando a través del doctor Maximiliano Airavedian. Quiero mostrarles, Andrés y Silvina, aquí está trabajando la policía de la provincia. Este vehículo, este vehículo que es un Fiat Palio, fue robado hace horas, nada más. Y ya lo estaban desarmando. Ya le habían sacado gran parte del material. Lo estaban desarmando para, por supuesto, vender las autopartes del vehículo robado. Aquí está la policía investigando. Ya había sido desarmado gran parte de su interior. Fíjense con la celeridad con la que trabajaba esta organización delictiva. Ya faltan varias partes del motor. Notamos que falta la batería, faltan los filtros, faltan la parte delantera, unidades ópticas. Y aquí, como vemos en el piso, las herramientas para desarmar los vehículos. Y aquí una especie de taller improvisado, claro está, donde hasta hay un motor. Un motor completo con todo el sistema eléctrico, el múltiple de escape, la corona, todo el bloc, la parte de la carburación. Un motor prácticamente completo para ser comercializado de manera apócrifa, por supuesto. Aquí, esta organización delictiva no solamente desarrollaba el desarme de los vehículos. Les vamos a mostrar otro sector ahora, agradeciendo el trabajo impecable. Pedimos perdón por algunas desproligidades, pero está complicado trabajar en este sector. Agradecemos a la policía de la provincia que nos está acompañando también en este operativo. Lo que decimos es que lo que está sucediendo aquí no termina solo en este sector. Queríamos mostrar este vehículo robado hace minutos nada más. Vamos a ir por este otro lado, porque acá hay un sector que queremos mostrarles dos imágenes, Andrés y Silvina. De este lado, como lo muestra Santiago Villarroel con la técnica de Mario Patti, los vehículos desarmados. Pero de este otro lado, vamos a ver si podemos acceder al lugar. Está un poco complicado el terreno, pero igualmente nosotros vamos a tratar de llegar, porque queremos mostrarles a los televidentes de Canal 10 y de la Crónica Matinal, lo que hay aquí, de este otro lado de esta loma, de esta hondonada. Aquí, en este lugar, estaban y se guardan y se dejan los vehículos. Fíjense allá, en la hondonada. Ahí hay también partes, autopartes de los vehículos sustraídos. Está, bueno, realmente toda una organización delictiva. El panorama desde aquí también es importante poder observarlo para todo este megaoperativo, que incluye no solamente trabajos aquí, sino una banda en la que, por lo menos en Córdoba, se han detenido 32 personas, megaoperativo, no solamente se incautaron autopartes, hay 32 detenidos, sino también moneda, moneda extranjera, herramientas, distintos elementos para desarmar los vehículos y también otros elementos que hacen al papeleo apócrifo para poder vender, no solamente los vehículos, sino también algunas partes de los vehículos que tienen numeración, por ejemplo, motores, partes de carrocería, etcétera, etcétera. Volvemos con ustedes. Importantísimo, megaoperativo policial de la Justicia Federal.